La libertad creativa de los autores era la piedra principal. Hablad de vino, como queráis, de la manera que queráis. Puedes explicar una historia, el vino puede ser el elemento principal o un elemento vehiculador. Yo, primero, antes que nada, quería decir que os siento muy afortunado de estar en testigo de autores. Si hay por aquí alguien del sector del cómic, sabrá que no miento si digo que hay primeras espadas. Por eso para nosotros es tan importante este año contar con Cataluña y contar con este proyecto. Porque el punto de partida es un poco el mismo. Que es salir de esto que ahora está tan de moda, de la zona de confort y realmente ir donde está la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!